Pues bien, mi nombre es Gerardo Mora de Atana, soy de Costa Rica, yo viví en el cursillo número 19 en la clase de Washington, con mi hermano Cristian y con mi hermano Jason, y en mayo del 22 al 25, en el 14, ya son seis años de estar en los caminos de los cursillos de cristiandad, y estoy muy contento de estar acá, y estuvimos pensando mucho anoche sobre esto, pero pues Dios es el que decide, y creo que como dirigentes, pues yo los felicito a ustedes que están aquí presentes también, porque con lo que está pasando allá afuera, pues la gente como que a veces desconfía mucho, y yo creo que un dirigente no puede estar desconfiando del Señor. Bueno, cuando hemos bebido un cursillo, eso nos enseña a confiar en Cristo, que siempre con Él, pues vamos a estar bien, ¿verdad? Ya Cristian nos habló sobre el trípode, ¿verdad? Nos habló de la piedad, que hay que estar en comunicación con Cristo, el estudio, conocerlo, conocer a Dios, conocernos nosotros mismos, y la acción, pues hacer vida, lo que es la piedad y el estudio en nuestros ambientes. Mario nos hablaba de la reunión de Rú, ¿verdad? La importancia que es la reunión de Rú, cómo nos ayudan los hermanos a poder caminar en el cuarto día, ¿verdad? De poder, cuando tenemos esos desánimos, ellos nos levantan, nos dicen, vamos, adelante, podemos caminar juntos con Cristo. Entonces vemos la importancia de tener nuestra reunión de Rú. El rollo que yo les voy a compartir se llama cualidades y desviaciones de un dirigente, y aquí todos somos dirigentes, ¿verdad? Todito lo que estamos acá. Hemos vivido un cursillo en diferentes fechas, diferentes años, y ¿verdad? Quizás hace muchísimos años que yo hice un cursillo, hay otros que quizás recientemente han vivido un cursillo, pero todos somos dirigentes, porque después de que sales de un cursillo, eso es lo que eres. No eres un cursillista así sencillo, ¿no? Ya eres un dirigente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso, pero primero yo voy a hacer esta lectura de la parábola de los talentos, ¿verdad? Para dar inicio con ese rollo. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio cinco talentos y al tercero solamente uno, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió cinco talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo otro tanto y ganó otro tanto y ganó otros dos. Pero el que recibió uno, el que recibió uno, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido cinco talentos le presentó otros cinco, diciéndole, señor, tú me entregaste cinco talentos, pero aquí están otros cinco más que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió dos y dijo, señor, tú me entregaste dos talentos, pero aquí tienes otros dos más que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por última vino el que había recibido un solo talento y dijo, señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado o que recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene diez, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Amén. Señor Jesús. Pues bien, estos muchachos que han compartido con ustedes, ellos son bien tranquilos, bien educados para hablar con ellos. A mí a veces se me salen algunas palabrillas así un poco fuertes, entonces les voy a pedir disculpas, si se me escapa alguna. Lo que pasa que de donde yo soy, pues a veces así hablamos las cosas un poquito peladas, ¿verdad? Entonces voy a tratar de no decir muchas cosas así muy fuertes o muy groseras, pero si se sale alguna, ¿verdad? Ya les pedí disculpas. Entonces, pues bien, vamos a ver cómo le entramos a esta cuestión. Según esta parábola, el Señor le ha dado a cada uno talento según su capacidad, ¿verdad? El que recibió cinco mil era abusado, este era pilas, él se puso a trabajar, ¿verdad? Y ganó cinco mil más, o sea, le ganó diez mil. Igual lo hizo el que tenía dos mil talentos, ¿verdad? También el trabajador. Era trabajador, era valiente, este se tiró con todo e hizo otros, otro tanto más, ¿verdad? Entonces, este, podemos ver que ellos dos se pusieron a producir esos talentos. Pero el tercero, ¿qué le pasó al tercero? Lo escondió, ¿verdad? Al tercero le dio diarrea y lo guardó, lo escondió. Porque miren, Dios nos da talentos y si nosotros nos asustamos y, ¡ay, qué es el Señor muy exigente! Y esto va a pasar como esto. Vamos a esconder el talento que Dios nos ha dado, ¿verdad? A él, él dijo, mejor yo lo entierro y no hago nada porque no quiero quedarle mal a mi patrón. Y miren lo que le pasó, ¿verdad? ¿A dónde fue que lo echaron? Afuera, ¿verdad? Donde dice que es el rechinar de dientes. Imagínense llegar uno al cielo, después de haber vivido un cursillo, que se nos han dado herramientas, se nos ha dado todo, y que le diga el Señor, mire usted, desgraciadamente usted no puso sus talentos a trabajar. Saquen este de aquí, mire, ojalá que no haya muchos cursillistas afuera, ¿verdad? Bueno, si hubiéramos bastantes del mismo barrio de uno, pues está bien, ahí va a estar uno menos llorando, pero todo junto. Pero imagínense que no haya ni uno. O sea, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué le voy a decir al Señor, verdad? Cuando Él me pregunte. Allí vemos que el Señor nos pide trabajar toda capacidad que Él nos ha dado para su reino. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cómo estoy yo trabajando esos talentos recibimos? Porque es que tú lo recibiste en un cursillo de cristiandad. Pueden haber sido 20 años que tú hayas vivido el cursillo, pueden haber sido dos años, pero es el mismo cursillo de cristiandad que yo viví, el que usted vivió, el que todos hemos vivido. Entonces, ahí hemos tenido talentos. Dios nos ha entregado esos talentos. ¿Cómo los estamos llevando? Pues cada quien sabrá. No me cuenten, eso es muy personal de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo estoy llevando yo eso? Uno puede decir, es que no soy bueno para nada, pero eso son excusas nada más, son excusas baratas. ¿Verdad? Cristian nos hablaba de que todos somos buenos para, aunque sea para barrero. Si usted no da buenas prédicas, pues es bueno barriendo. Si usted no es bencatequista, pues puede que sea ministro. Cualquier cosa, hay un montón, un sinfín de cosas que en las parroquias se necesitan. ¿Verdad? Y eso nos enseña cursillos a ser dirigentes. ¿Verdad? Eso es lo que vemos. ¿Verdad? Son excusas baratas. Y como vemos a San Juan María Vianey, ¿verdad? A él le costaba mucho estudiar. ¿Sí saben quién es él? ¿Verdad? El santo cura de Ars. ¿Verdad? A él le, le, y todos se culpaban de él porque pues a él le costaba mucho. Le costaba mucho a estudiar, a aprender. ¿Verdad? Este, cuando llegó al seminario, sus compañeros lo consideraban como un burro. ¿Verdad? Entonces el rector una vez le suspendió el examen y le dijo, ¿verdad? Este, los profesores del seminario no creen que usted está hecho para la sagrada ordenación del sacerdocio. ¿Verdad? Hasta algunos creen que usted es un burro, que usted no sabe nada, que usted no se le pega la teoría ni nada. Así era la vida de él, ¿verdad? Porque era un poquito lento para aprender. Le dijo, ¿cómo podría aprobarle la recepción del sacramento, del sacramento del sacerdoso? Entonces el santo cura de Ars le respondió, mire monseñor le dijo, Sansón mató a mil filisteos con la quijada de un burro. ¿Qué cree usted que haría el señor con un burro entero como yo? ¿Verdad? Entonces, ahí vemos que no hay excusa, ¿verdad? O sea, él quería servirle al señor. Y tenía toda su gente que estaba ahí con él, diciéndole, eres tonto, eres esto, eres lo otro. Pero él no, él dijo, yo soy un burro entero y voy a hacer más. Y los que han leído sobre él, ¿verdad? Saben qué calidad de santo es, ¿verdad? Es tremendo santo. Entonces podemos ver que no hay excusa, ¿verdad? Hay quienes saben conseguir dinero fácil, rápido, ¿verdad? Pues estos se ocupan, se ocupan en un secretariado, ¿verdad? Como tesorero para que haga plata para el movimiento de cursillos. Porque mire, si no hay plata, pues ¿cómo celebran cursillos? Cuando menos en la arqueosis de nosotros, ahí no nos dan ningún peso. Nosotros para celebrar cursillos tenemos que costear todo el centro, todo, todo, todo el cursillo. Estamos hablando de siete mil, ocho mil dólares por cada cursillo. Entonces el tesorero tiene que hacer, es el pueblo para hacer plata, ¿verdad? Porque ese es su talento. Dios se lo ha dado, pero hay que usarlo en las cosas buenas, ¿verdad? ¿Por qué se van a ir a hacer plata allá afuera? Fácil, ¿verdad? Porque no es así, ¿verdad? Hay muchos que tienen pasión por el fútbol, ¿verdad? Están al tanto de quién juega hoy, cómo va la copa allá de Europa, cómo está la regla, todo eso, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense si fueran así para trabajar para el Señor, ¿verdad? Saber bastante teología, estudiar, agarrar ese, ese, ese trípode y ponerlo bien así, bien nivelado, ¿verdad? Todo eso sería bueno, ¿verdad? Nos estamos desperdiciando mucha capacidad que tenemos que nos han dado, ¿verdad? Y es que al final de todo esto, nosotros mismos nos vamos a evaluar frente al Señor, como le pasó a este siervo inútil, ¿verdad? ¿Qué cree que iba a decir? ¿Qué iba a decir él? Si había enterrado el talento. Entonces a nosotros así nos va a tocar. A nosotros vamos a ir, vamos a ser él. Él ya sabe lo que estamos haciendo. El único que quiere saber es qué vamos a decir nosotros cuando estemos ahí. Entonces hay que evaluarse, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Este, el que enterró los talentos, ¿verdad? Dijo, Señor, yo sabía que eres exigente, que cosecha donde no has sembrado y recoge donde no has invertido. ¿Y qué le dijo el Señor? Si tú sabías eso, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? ¿Qué te costaba ir al banco a poner la plata ahí a ganar intereses solas, no? Nada más era ir a dar. Cosas simples. Nos enseña la lectura, cositas fáciles, simples de hacer, pero no las hacemos muchas veces. Entonces tenemos que evaluarnos como dirigentes, ¿verdad? En otras palabras, si tú no quisiste poner al servicio tus capacidades, pues tienes que apoyar a los que trabajan, ¿verdad? Si usted no está haciendo nada, pues tiene que apoyar a los que sí están trabajando, ¿verdad? Y aquí entramos todos, porque a veces nos cuesta entrar en la onda de servir, pero yo sé que aquí están dándole el juro para que hayan cursitos, para que levantar esto. Y cada uno como dirigente, esa es la misión que tenemos, de ir a nuestras parroquias y decir, vamos a tener ruedas de grupo, hermano, vamos. Mire que si sus líderes del secretariado no hacen nada, ustedes, yo no sé si hay del secretariado aquí o no, pero si no hacen nada, háganlo ustedes como dirigentes. Lleven ustedes la iniciativa a sus parroquias, mire, vamos a echarle ganas, vamos a levantar los cursillos. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, no lo van a venir los de la renovación carismática a celebrar cursillos, ¿verdad? Ellos no celebran cursillos, somos nosotros los cursillistas los que celebramos cursillos. Entonces hay que ver toda esa parte, ¿verdad? Y hay mucha necesidad, ¿verdad? De hacer precursillo, catequesis, obras de caridad, ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, evangelizar, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que no pararía yo de mencionar, ¿verdad? Entonces ver todo eso. Y es que así, mire, cuando el Señor te llamó a ti, me llamó a mí a eso. Ese era el mensaje atrás de toda esa invitación. Sé tú mis pies, sé tú mis brazos, mis manos, mis brazos, todo. Ve tú y lleva mi mensaje. Entonces si yo viví el cursillo y me quedé ahí sentado, pues vamos a ver qué le diremos al Señor después, ¿verdad? Y esto no se trata de que yo tengo que estar preparado. No, el Señor te va a preparar en el camino. O sea, tú solo diles, sí, Señor, yo voy a trabajar por ti y Él te va a preparar. ¿Cómo? Pues en las escuelas de dirigentes se van preparando. A mí me ha servido mucho desde que yo viví el cursillo y, ¿verdad? En la escuela he aprendido mucho. Es una escuela de formación y ahí vas aprendiendo. Te va formando el Señor para que tú puedas poner a trabajar tus talentos. ¿Verdad? Pues bien, una de las cosas que yo he aprendido ahí, ¿verdad? Es la parte de la capacidad de aguante, ¿verdad? Porque hay veces no nos gusta que nos digan la verdad. Hay veces no nos gusta que nos corrigan, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Qué estoy haciendo con el reino de Dios? Dios, miren, nos regala la vida. Nos da todo. Nos da familia, comida, trabajo, todo es bendición de Dios. ¿Qué le doy yo al Señor? Las veces no nos gusta mucho esa onda de que nos digan, bueno, ¿y este qué? ¿Tanto? ¿No? Pues en la escuela se va formando uno para tener también capacidad de aguante, ¿verdad? Para entender que si te dicen las cosas es por bien de los otros mismos. Así lo he entendido yo, ¿verdad? Y me ha ayudado mucho a conocerme yo mismo. Porque yo era, como decimos allá en Washington, una dinamita, ¿verdad? No más tantito y explotaba yo porque no me gustaba que me dijeran nada. Pero hoy no, hoy, pues cuando algo pasa indebida, hoy tengo mi reunión de grupo. Eso me agarra y me pega mis buenas sacudidas, pero ahí voy. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Pues bien, entonces vamos a empezar con el rollo. Esto nada más fue una introducción, ¿verdad? Vamos a empezar con el rollo de las cualidades y enfermedades y enfermedades de un dirigente. Estoy seguro que este rollo nos ayudará a nosotros a evaluarnos, ¿verdad? Cómo está mi vida después de haber vivido un bendito cursillo que se ha dado. Lo cual a mí me ha ayudado mucho porque, ¿verdad? Yo he estado entre tiros y este y han dado este rollo y yo puedo evaluarme, ver cómo estoy. Entonces, yo espero que, ¿verdad? Que también a ustedes les ayude. Voy a empezar a hablar de lo que son las cualidades. Es más bonito, ¿verdad? Que nos digan las cosas que tenemos bien bonitas primero. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Las cualidades de un dirigente. Cualidades son caracteres positivos que cada uno tiene. Eso quiere decir cualidades. Y un dirigente, pues es alguien que dirige, que rige su vida, ¿verdad? Nosotros somos los dirigentes de movimiento de cursillos de cristiandad, ¿verdad? Usted ha vivido su cursillo, entonces ya hoy es un dirigente, ¿verdad? En su casa, usted es dirigente. En su trabajo, usted es dirigente. En la iglesia, usted es dirigente. Porque tenemos que ser dirigentes, no queremos ser los que, ¿verdad? A los que dirigen. Yo prefiero dirigir que no, que me anden dirigiendo. Entonces, por eso soy dirigente. Todos ustedes son dirigentes porque, mire, aquí están bien sentados, aunque ahí anda el coronavirus afuera. Y ustedes son valientes, aquí están. Dijeron, no, yo quiero ir a ese encuentro con Cristo. Porque un retiro, eso es, un encuentro con Cristo por medio de cada hermano que viene. Ahí está Cristo presente. Entonces, aquí están ustedes y son tremendos dirigentes y yo los felicito por eso, ¿verdad? Pero bien, el dirigente tiene que ser caricativo con su tiempo. Él sabe darse. Acuérdense que vamos a hablar de las cualidades, ¿verdad? Él sabe darse, sabe donarse con los demás. Él es una persona que se da, él es mezquino, ¿verdad? Con el tiempo. Ya nos decía Mario que en las reuniones de grupo, ¿verdad? No podemos llegar a dar un reporte. Este, no podemos llegar a decir así, simplemente miren en la piedad. Hice tres rosarios, fui a la misa a una caminata. En el estudio leí un libro de valores humanos, la Biblia del Catecismo. En la acción fui a visitar un enfermo, fui a precursillar a una persona de colores. ¿En cuánto sería una reunión de grupo así? Los seis van a hablar en menos de diez minutos, ¿verdad? Eso no es ser dirigente. O sea, el dirigente se da, él llega y le dice, miren, yo, pues sí hice rosario, fui al Santísimo, estuve ahí. Y si el Señor lo ha tocado, usted comparte un poquito su experiencia, de lo que sintió, ¿verdad? El libro de valores humanos, fíjense, hermanos, que ahí en la página tal dice, ¿cómo puedo yo enseñarle a mis hijos los valores humanos? Y ya usted da un poquito de lo que usted aprendió. Y así se va dando el dirigente. Pero llegar a dar un... Hay veces nos reímos, ¿verdad? Porque ahí sí hay hermanitos, ¿verdad? Que hay veces de una vez se echan a la reunión de grupo con el dedo así, en el nombre del Padre, de una vez a darle. Y esto no es así. O sea, el dirigente no se da de esa manera. Él se da de diferente. Él llega con amor, con cariño con los hermanos, porque es una amistad lo que va a compartir, ¿verdad? Ese es el dirigente caricativo, ¿verdad? No damos reportes. Se trata de compartir nuestra vivencia, ¿verdad? Todo eso, lo que hemos tenido esa semana. El dirigente todo lo que hace, lo hace por amor a Cristo. Él no lo hace por amor al Padre, no lo hace por amor al Papa. No, todo es por amor a Cristo. Yo estoy aquí por amor a Cristo. Es que el Padre se fue, pero yo no vine aquí por amor al Padre. Yo vine aquí por amor a Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque yo soy dirigente y Cristo se le ha cambiado mi vida. He venido aquí con mucho amor para compartir con ustedes lo que Cristo ha hecho en mi vida. Eso es lo que yo vine a hacer, pero todo lo hago por amor a Cristo. ¿Verdad? Anoche mi esposa me decía, mira que, y es cusillista. Ella vio el cusillo primero que yo y me decía, pero van a ir así que está. Le digo yo, yo voy porque yo amo a mi Señor. Yo voy porque yo amo a Cristo. Y le dije, ¿y usted? Se quedó así con cusillista. Ella es mexicana, ¿verdad? Y no voy a decir que son temperamentales porque conocí una muy bonita. Pero no, ella es así. Ella es bien bonita, pero también me dice mis cosas así cuando tiene que decirme eso. Entonces, yo le digo, ¿tú confías en Cristo? ¿Tú viviste un cusillo? Entonces me dice, sí, pero ya sabes cómo anda. Ey, le digo yo. Es como que está flaqueando esa fe. ¿No? Entonces no podemos permitir eso. El dirigente va por las ovejas que están alejadas. Busca acercarnos a Cristo. Él ora por ellos. ¿Verdad? Como decía Christian, no nos podemos salir de nuestros ambientes. O sea, tenemos que ir a nuestros ambientes, pero con diferente mentalidad, ya atraer a esos que están alejados del Señor. Eso lo hace el dirigente, ¿verdad? Él no se acobarda ante cualquier situación, ¿verdad? Y una prueba es esta. Hay un montón ahí temblando debajo de la cobija hoy. Y no lo estoy diciendo con sarcaso. Pero nosotros somos dirigentes y nosotros no nos acobardamos. ¿Verdad? Nos hemos puesto en las manos del Señor que vamos a regresar bien, que no va a pasar nada y así va a ser porque creemos en Él. Entonces eso lo hace el dirigente. El dirigente dice las verdades que tiene que decir buscando el bien del otro, ¿verdad? Así como decía Mario, yo no lo conozco, pero él lo ha visto por allá. El dirigente así es, él dice las verdades. Muchos no les va a gustar, pero es por el bien de todos. Porque si uno no dice las verdades, ¿quién se las va a decir? ¿Verdad? Entonces eso lo hace dirigente con caridad, así como yo. No se rinde ante las primeras cosas, ¿verdad? Él es un hombre que le pone ganas a todo. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios lo ha sacado de la basura. Así me sacó a mí, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando yo viví mi cursillo, yo traía como veintipico de años de, o sea, de que no me confesaba, vivía de pala a Cristo. Y estaba en la iglesia, porque estaba en la iglesia, pero realmente era una doble vida, ¿no? Lo que tenía, lleno de porquerías, licor, droga, porque me ven así sano y todo, pero le pegaba duro a todo. ¿Verdad? Pero miren lo que Dios ha hecho. Yo hoy me veo en el espejo y digo yo, no puedo creer que Dios más bien me va rejuveneciendo. Porque había momentos de que yo me miraba, óyeme, de tanta porquería, que se mete uno en la vida, ¿verdad? Cuando está en espalda a Cristo. Y todo eso, entonces, y de ahí me sacó él de la basura. Bueno, no, yo les digo las cosas como eso. Él me sacó del infierno. Porque miren, yo encima de que hacía eso, me gustaba la brujería y me gustaban todas las cosas. Entonces ya yo olía a sufre, ya estaba más allá que para acá. ¿Verdad? Y a mí me ha costado esa onda porque, pues, servirle al diablo y después servirle a Dios, aquel no se va a estar quieto, es muy fácil. Entonces a mí me dicen, mire, que es que está el coronavirus y yo le digo, hermano, si usted supiera dónde me sacó a mi Señor, ¿usted cree que yo por eso no voy a ir a una parte? Porque yo sé de dónde me sacó él, ¿verdad? Todo, yo por eso le he hecho gana, porque yo sé quién es Dios en mi vida. Entonces el dirigente así es, él es coherente con lo que dice, con lo que hace. Porque imagínense que yo les esté hablando aquí muy bonito ahorita, ¿verdad? Y mañana mis hermanos de grupo me vean haciendo tonteras ahí. Ellos mismos me van a decir, mira, y tan bonito que hablaste allá. No, yo tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo aquí, con lo que voy a vivir, o sea, con lo que estoy viviendo en mi vida. Entonces así es el dirigente. Porque él no habla paja, ¿verdad? Él no anda inventando cosas por salir del paso. Sí, sí, yo voy y no voy. Miren, y esto uno tiene que ser bien claro, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un compromiso en la iglesia, pues básicamente es un compromiso con Cristo lo que tiene. ¿Verdad? Muchas veces estamos, qué sé yo, en el secretariado. ¿Verdad? El secretariado. Como yo estuve ahí, entonces yo sé que me dieron duda, entonces voy a sacarme la espina. No, este, de verdad, a veces estamos en un secretariado y no le damos la importancia que hay que darle. ¿Verdad? Hacemos las cosas como que eran por nosotros, como nos roca la gana y no es así. O sea, nosotros, yo serví en el secretariado de la equidocis de Washington. Y ahí, y aquí hay unos que están en el secretariado de allá de Washington. ¿Verdad? Entonces, en el secretariado somos los servidores de todos, no somos los jefes. Yo no puedo ir cuando me da la gana la reunión y cuando no, o sea, yo tengo que ser coherente. Yo voy a las reuniones porque es una cosa que yo tengo que dar un ejemplo a la comunidad. ¿Verdad? Como líder, como dirigente de un secretariado yo tengo que dar eso. Y lo digo porque, pues, ahí es donde yo he estado, ¿verdad? Metido y me ha tocado que dejar muchas cosas, vencer muchas cosas para poder hacer eso. ¿Verdad? El dirigente tiene caridad para ayudar al que necesita, ¿verdad? Él no se hace loco cuando le dice, mire, hay una necesidad grana en la parroquia. ¿Verdad? Hay veces, mire, yo sé que aquí no, pero allá por donde yo vivo hay una parroquia, ¿verdad? Que hay veces el padre le dice, necesito un ministro extraordinario para que le lleve la Eucaristía a un enfermo. No aparece. Ha tenido que mandar un raico que él conoce de buena fe, decirle, mire hermano, venga, hágase para acá. Le echa la bendición, le dice, lleve el cuerpo de Cristo aquí. Porque los ministros, ellos no les gusta estar ahí en el altar, ahí que lo vean, como decían a un trato de ellos, ¿verdad? Pero vayan a ver si se afirma ya donde está el enfermo, no van. ¿Verdad? El dirigente, que es dirigente, él sí, él va donde lo necesiten, él hace lo que le piden, ¿verdad? Porque él ve la necesidad. Así se va el dirigente puliéndose, ¿verdad? Como lo decía Mario. Él no busca puestos, no busca prestigios, porque el servirle a Dios no es de buscar puestos, no es de que yo sea el más, el más chingón, como decimos los mexicanos, ¿verdad? No, yo no soy mexicano, pero me he pegado mucho. Este, pero así dicen algunos amigos que yo tengo, ¿verdad? Porque a veces uno quiere ser el más, el más, el mero, mero, y no es así. Ante Dios, los puestos no van. Me encanta ese evangelio que vimos esta semana, no me acuerdo qué día, que dice que quiere ser más que los demás, que se haga el más, el más pequeño. ¿Y el que quiere ser el primero, qué es lo que dice el evangelio? Que se haga esclavo de todo, dice. ¿Cómo la venden de ahí? ¿Usted esclavo de todos ellos? Ahí está la cosa del dirigente, el dirigente que de verdad tiene a Cristo en corazón, él va y él anda barriendo, él va y le sirve café, miren, y anda haciendo los trabajitos que nadie quiere hacer. Ese es el dirigente. El dirigente, ¿verdad? Es un hombre de oración, es un hombre de fe, él sabe de dónde conseguir el alimento espiritual. Ese no anda así, todo descabezado, buscando lo que hay. No, él sabe que a los pies del santísimo, ahí es donde él agarra fuerza, ¿verdad? Entonces, oye, mire qué rico el tiempo que tuvimos con el Señor. Riquísimo estar ahí con él, ¿verdad? Nos habla. Bueno, si le damos chance. A mí a veces me cuesta, porque yo quiero decirle tantas cosas que hay veces siento que me dice, ay, ya cállese, déjeme hablar, ¿verdad? Porque así soy yo con el Señor, yo estoy ahí, yo le estoy diciendo, Señor, mira aquí, aquí, esto y lo otro, lo otro, lo otro. A veces no le doy tiempo, pero él me habla, ¿verdad? Él me habla y eso es lo que hace el dirigente. Él busca dónde está la fuente de la gracia, ¿verdad? Si anda desgraciado, él sabe dónde incluso está la gracia, la confesión, ¿verdad? Si no aprovechamos, pues cállene a ver qué clase de dirigente es o si es que tiene que ir a vivir el cursillo otra vez, para que sepa dónde está la gracia, ¿verdad? En la confesión, en Cristo Jesús, ahí está. Entonces, pero el dirigente, ¿qué dirigente? Él sabe. Él ofrece todo esto, ¿verdad? Por el cursillo, él hace oraciones. Miren, ese muralito que está acá, hoy empezaron a las seis de la mañana y van a terminar a las cinco, creo, de la tarde, por ahí, ¿verdad? Los hermanos de allá que están orando. Y ahí solo hay un nombre por hora, pero la comunidad está orando. O sea, toda la comunidad está orando. Ellos y todos lo hacen. No, ellos no lo hacen porque nosotros estemos aquí, no. Ellos lo hacen por amor a Dios. Ellos saben que Dios los usa como instrumentos. Y ahí están orando todo para el bien del cursillo, ¿verdad? Porque son cursillistas. Ellos todo eso lo están haciendo por el bien del cursillo. Saben que aquí los cursillos se hacen. Hay que vivir cursillos por todo lado. Vivir de colores por todo lado. Sería lindo, sería rico. Entonces, el dirigente hace todo por el cursillo. Él ora, él hace ayunos, él... Bueno, nosotros hacemos caminatas de oración. Yo no sé aquí si hacen o no hacen, pero nosotros hacemos caminatas de oración, ¿verdad? Por los cursillos. No solo del arquidioce, sino alrededor del mundo. Por todos los cursillos estamos siempre orando. ¿Verdad? El dirigente es transparente. Él se desnuda, ¿verdad? Él no... No, no hay quitarse la ropa, ¿verdad? No, tampoco. O sea, él se desnuda. Él es transparente de su alma. Él no anda con máscaras, una máscara en el trabajo, hecha en la casa, hecha en la iglesia. No. Él es transparente. Él es como es. ¿Verdad? Él este... Él dirige su familia. ¿Verdad? Porque no es que somos una burbujita aparte. Por ejemplo, yo tengo hijos. Entonces, yo tengo que saber dirigir a mis hijos. Porque si yo voy caminando ahí medio torcido, pues por ahí van a caminar mis hijos. ¿Verdad? Entonces, el dirigente, él sabe guiar a su familia. Él dirige a su familia. ¿Verdad? Con la esposa. Si no es cursillista, pues hay que meterla ahí al cursillo. ¿Verdad? Entonces, o igual, si el esposo no es cursillista, pues hay que llevarla al cursillo. ¿Verdad? Darle un buen testimonio a los hijos. Él va dirigiendo la vida de toda su familia. ¿Verdad? Y él no se anda haciendo de loco que... No, que esto vaya creciendo ahí sin los sacramentos. No. O sea, el dirigente es lo primero que él ve. Mis hijos tienen que crecer en la fe. Tienen que crecer según las enseñanzas de nuestro Señor. Y ahí va ese dirigente. ¿Verdad? Él fomenta la unión. ¿Verdad? Él sabe bien que la unión está en Dios y la desunión, la desunión, pues es del demonio. Él es el que hace la desunión en los movimientos, en las parroquias, en las reuniones de grupo, en todos lados. ¿Quién es el que desbarata todo? El diablo. ¿Verdad? Pero el dirigente, él busca la unión. Él busca cómo ser parte de arreglar el problema. Él no es parte del problema. ¿Verdad? Él busca siempre cómo ayudar, cómo unir. ¿Verdad? Él sabe cómo son las cosas en cuanto a esto. El dirigente lee solo los libros buenos. ¿Verdad? Él lee la Biblia, lee las encíclicas del Papa, todo eso. ¿Verdad? Es el dirigente. El dirigente, él no se anda metiendo ahí horas y horas en el Facebook. ¿Verdad? Porque, ¿qué hay en el Facebook? Hay veces que podemos evangelizar. Pero no vamos a durar dos horas evangelizando ahí con el Facebook. ¿Verdad? Podemos mandar una reflexión o algo bonito que el Papa puso. No, a trontera está poco ahí. Pero, digamos, el dirigente siempre va buscando formarse. Leer la Biblia, leer buenos libros. Porque ahí es donde está la vida. ¿Verdad? ¿Para qué quiero yo leer novenas? Yo sé que no me gustan, ¿verdad? Pero, por si hay alguna que lee novenas, no hay que leer eso. ¿Para qué hay que leer la Biblia? Hay que leer cosas que nos nutran espiritualmente. ¿Verdad? Este, el dirigente no culpa a otros. Él no huye de la responsabilidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Si el dirigente la fregó, él se queda ahí y dice, no, pues sí, yo la rejé. Esto es culpa mía. Enfrente a esa parte. Entonces, este, el dirigente da la oportunidad a los demás. ¿Verdad? Él es ejemplo. ¿Verdad? Este, a mí en lo personal me gusta esto de promover líderes. ¿Verdad? Nosotros allá en Washington tenemos unos estatutos que en el secretariado solo están por tres años. ¿Verdad? Están solo por tres años. Porque imagínense que estén unos diez años ahí. Doce años. Yo he escuchado, ¿verdad? Que en cierta parte, como he andado, yo he ido a la región y a los encuentros regionales, ¿verdad? Y uno, pues habla con los hermanos ahí y escucha, ¿no? Dice, yo tengo trece años de estar en el secretariado, ¿verdad? Digo yo, bastante tiempo, ¿no? O sea, nosotros no. O sea, él promueve el liderazgo. Él no se queda haciendo el dirigente todo el tiempo, el líder, ¿no? Tiene que haber gente nueva, rotando. Porque si ya usted está cansado, déle chance a otro. El otro va a venir con fuerza y le va a dar. ¿Me entiendes? Eso hace el dirigente. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando nos ponen a... Digamos, yo soy coordinador en la parroquia, soy coordinador de catequistas. Ya son dos años. Ya el otro año, yo ya te digo, miren, aquí viene el otro. Y está el otro. Ya yo me hago a un lado porque ya se van a aburrir de estar me viendo a mí. Entonces, si hay otro nuevo, otra vez la gente agarra ganas de trabajar, ¿verdad? Entonces, todo es promover el liderazgo, ¿verdad? El dirigente se prepara bien espiritualmente, ¿verdad? Porque él sabe lo que se mete. O sea, yo no puedo venir aquí sin prepararme espiritualmente. Porque, pues, esto es una cosa de Dios, ¿verdad? Y yo tengo que estar bien espiritualmente para poder dar una intervención. Cuando va uno a servir a un cursillo, ¿verdad? Yo estaba hablando con el Padre, ¿verdad? Yo sé que están planeando hacer un cursillo. Y échale ganas. De verdad, échale muchas ganas para que hagan cursillos ahorita aquí. Prepárese, ¿verdad? Porque él se prepara espiritualmente y técnicamente. Porque, ¿ok? Yo puedo pasar todos los días en misa, pero si no estudio, ¿qué voy a venir a hablar? No, yo tengo que estudiar técnicamente y prepararme espiritualmente. Eso lo hace el dirigente. ¿Verdad? Él sabe a lo que va y a lo que le va a tirar. Entonces, él mejor viene preparadito. ¿Verdad? Porque esto es así. Él sabe motivar a los demás. ¿Verdad? Miren, cuando hay buenos dirigentes, aunque esté pasando ese hombre o esa mujer por los más duros momentos de su vida, usted llega y habla con él y usted sale lleno de motivación. Y tal vez él o ella están hechos pedazos por dentro. Pero ellos saben motivar. Eso tiene el dirigente. Imagínese uno bien acabado y todavía llegan, pues voy a ir allá, hombre, ¿a qué es el dirigente? Y se va a usted y dice, no, hombre, que se pongan ahí los dos a llorar juntos. O sea, ese no motiva nada. Ese no es dirigente, pero el dirigente sabe motivar. Él deja sus cosas a un lado, porque sabe que en ese momento la prioridad es su hermano, es su hermana en Cristo. ¿Verdad? Entonces, él hace eso. Él no pierde la alegría. Más que todo, en estos días de cuaresma, que me gusta bastante ayunar. ¿Cuántos ayunas aquí? Ay, bendito. Bueno, así como dicen que el ayuno no se puede estar diciendo. Voy a tomarlo por ese lado. Entonces, cuando uno ayuna, ¿verdad? Como dicen las palabras de Dios, cuando ayunes, pues pon tu cara feliz, perfúmate. Que no te veas triste. Ese es el dirigente, ¿verdad? Él siempre anda alegre. Porque a quién es que le sirve a Cristo. Uno sirve a Cristo, no puede andar todo aguevado, todo amargado, todo trompudo. No, no, tiene que andar feliz, contento de quién es el Rey de Reyes. ¿Verdad? O sea, nosotros cuando le servimos al Señor, pues hay unos que son serios desde que nacen. Que hasta la mamá a veces dice, y este porque está bravo, pero así nació. Pero él en sí, en su interior está feliz porque él es de Cristo. ¿Verdad? Y así hay unos que yo conozco. Pero es porque así es su personalidad. A mí a veces me dicen, aquí está bien serio. Y yo digo, pero ¿por qué no me conoce? O sea, pues es que nací así. Yo creo que un poco enojado. No, no es enojado, sino que mi cara es seria. Pero yo, o sea, yo soy feliz. Yo soy feliz porque yo tengo apista en mi corazón. No es que tampoco el dirigente va a andar ahí, riendo como payaso por todos lados. No, es un poco esa clase de felicidad. O sea, es una felicidad que usted tiene que transmitir, el amor de Dios a los demás. ¿Verdad? Hay veces cuando vamos a los, y quizás esto, ¿verdad? Para algunos puede ser un poquito fuerte. Pero vamos a un funeral. Y va el dirigente del funeral. Y está allá la familia del muertito. Y en vez de llegar a dar ánimo, se abraza y hizo gritos que pega ahí con los demás. Entonces, ese dirigente, ¿qué pasa con ese dirigente? ¿Qué noticia está llevando ese dirigente a esa familia? No, ese dirigente tiene que llegar a inyectar de que esa persona nació en Cristo. De que esa persona no es que murió, sino que Cristo lo llamó y está alabándolo y glorificándolo allá. Porque imagínese, uno viene así, porque la muerte duele. Y todavía que llegue el otro, peor que uno. O sea, no, nosotros como dirigentes tenemos que inyectar la felicidad de que somos cristianos. De que somos hijos de Dios, o de que somos bautizados. ¿Verdad? El dirigente se instruye, él investiga, él se forma en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas de dirigentes, siempre en vocal de escuela o director de escuela, como le digan. Él está en las comunidades, en las parroquias, viendo las necesidades de sus dirigentes. Él dice, bueno, aquí hace falta que estas personas conozcan más de la iglesia. Entonces, pues, pum, mete el catecismo. Vamos a estudiar el catecismo unos tres meses. Cuando ya viene el cursillo, él ve que hay una necesidad de que aprendan cómo hacer un buen precursillo. Él viene y pum, empieza a meter lo de cursillos. Para que la comunidad sepa lo que va a hacer. Y así, etcétera, así va, o sea, él se instruye para instruir a los demás. No es que se lo deje solo para él, ¿no? ¿Verdad? Él pide a Dios que lo ilumine, para que pueda hacer un buen trabajo, pueda hacer un buen desarrollo de sus talentos. ¿Verdad? Él conduce a los hermanos a Cristo. Sabe animar al otro con la palabra de Dios. Por ejemplo, si un hermano llega y le dice a usted, mire, hermano, usted sabe que el cuarto día es duro. Y a mí se me fue. Un pecado grandísimo. Y mire, que le pegué el cuerno a mi esposa. Y si usted llega y le dice, bueno, hermano, ya se condenó usted, va al infierno, va ahí. ¿Por qué? Pero es que ahí la palabra de Dios dice, no cometerás adultero. No, él, él hace que ese hermano venga a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que usted hace? Mire, hermano. Pues bien, bueno, si lo hizo, pues lo hizo. Vamos, busque la confesión. Vamos, yo lo llevo, venga conmigo. No tenga pena. Vamos, hable con el sacerdote. Él va a borrar eso de su vida. Pero no lo vuelva a hacer, ¿verdad? O sea, usted lo lleva a los pies de Cristo, como le dijo Cristo, ¿verdad? A la que iban a pedrear. Vete, pastor. No lo vuelva a hacer, ¿verdad? Entonces, el dirigente lleva a los demás a los pies de Cristo, ¿verdad? Con corrección. Pero él no manda así, ¿verdad? Condenando, porque él no tiene ningún derecho de condenar a nadie. Yo no tengo derecho de condenar a nadie. ¿Verdad? Él es servicial. Él, este, todo lo que hace, ¿verdad? Es para bien de Cristo, bien de la iglesia. Entonces, yo me pongo a ver que la necesidad que hay en las parroquias, allá en mi parroquia hay mucha necesidad y hay bastantes grupos, hay bastantes ministerios, movimientos, ¿verdad? Está, hay Cristo joven, comunidades especiales de base, cursivos de cristiandad, renovación carismática, Juan XXIII. Y de jóvenes hay un montón. Mi hijo que tiene 12 está en uno de los grupos más pequeñitos que hay y de ahí se van 12, 18, hasta, ¿verdad? Hasta los caballeros de Colón. No digo que son los más mayores, sino que, ¿verdad? Es un movimiento que está ahí también. Es un grupo de iglesia, entonces, pero siempre hay necesidad. Por ejemplo, si el padre Elías tiene una necesidad aquí y le dice a uno de ustedes, mire hermano, ayúdenme aquí, venga, vamos a, necesito un catequista. ¿Cuántos de ustedes le dirían, sí, yo, padre, yo voy a ser catequista? ¿Qué les estoy preguntando? Él yo no sé qué van a hacer. Ahí está un dirigente, ¿verdad? Él dice, ya no sabe qué van a hacer. O sea, porque él ve la necesidad y va y trabaja aquí, trabaja allá. Si todos trabajamos por el reino de Dios, es mejor, ¿verdad? O sea, el dirigente es servicial, él no se queda rascándole la panza ahí en la casa, no, él va a servir, porque ve la necesidad, ¿verdad? Entonces, este, pues eso son cosas que tiene el dirigente. El dirigente es humilde. Él sabe que la humildad, ¿verdad?, no es andar así con la cabecita cachada, ¿verdad? O andar así todo callado, ¿no? Él es humilde, él sabe que la humildad es diferente, ¿verdad? Sino que el ser humilde es aceptar muchas veces los errores que cometemos, ¿verdad? Yo cometo muchos errores y he tenido que disculparme, ¿verdad? Porque yo sé que la he regado, entonces tengo que ser humilde e ir a medir. Perdón, disculpas. Él sabe aceptar las correcciones. Él no es de vidrio. Ustedes entienden esa parte de que no es de vidrio, ¿verdad? Las cositas que son de vidrio, con tantito que usted les lee, ¡pum, se desborronan todas ahí! Hay dirigentes que así son. No se les puede decir nada, porque ellos hasta se van, uno sale y se van. Lo bueno que aquí no hay, porque si no, ya se hubieran ido unos cuantos, ¿verdad? Este, el dirigente no es de vidrio. Él no es de vidrio, él aguanta la corrección, ¿verdad? Bien, cuando le dice sus verdades, él sabe aceptarlas. Él medita en lo que le están diciendo, ¿verdad? Analiza lo que está pasando en su vida. ¿Para qué? Para poder darle un arreglo a eso. Si te lo están diciendo es porque hay algo malo. Nadie va a llegar a estarte molestando por nada. ¿Verdad? Entonces, el dirigente ve esa parte. Le pide a Dios ser iluminado siempre, conocer, para reconocer sus errores, ¿verdad? Y eso es la humildad. Cuando, cuando nos hacen una invitación a la confesión, ¿verdad? El Padre nos hacía la invitación. Y si tenemos nosotros humildad y sabemos que hemos pecado, pues tenemos. Eso es humildad. La humildad no es andar ahí y que lo anden pateando a uno o todos. No, no, o sea, no. De reconocer que muchas veces yo soy orgulloso, que soy soberano y que necesito de Dios para poder cambiar esa parte. ¿Verdad? Pues bueno, esas son las, 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 ¿qué era lo que estaba hablando? Las cualidades del dirigente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las desviaciones, exactamente. Las desviaciones o enfermedades del dirigente. ¿Verdad? Ya vimos que hasta la reunión de grupo tiene enfermedades. Es que esa palabra no deberíamos incluso usarla ahorita. Con esa enfermedad del coronario que está ahí, ¿verdad? Eso, eso está tremendo. Pero bueno, vamos a ver un poquito, nomás un poquito de las, de las enfermedades. ¿Verdad? Cuando la persona está enferma, ¿verdad? Está incómoda. O sea, quizás a alguno le ha dolido la cabeza, le ha dolido el estómago. ¿Verdad? Hay veces yo me pongo a leer, a estudiar y dele, y dele, y dele. Y llega un momento en que mi cabeza me empieza a doler. ¿Verdad? Y yo me digo, no, pues voy a acostarme un rato y no, ni puedo dormir porque estoy incómodo. No puedo, entonces me levanto y tengo que ver qué hago. Pero, o sea, eso da una enfermedad, una incomodidad, ¿verdad? No se está tranquilo. Entonces, cuando el dirigente tiene esta clase de enfermedades, así es, él no anda tranquilo. Todo le anda estorbando. El hermano le cayó mal, la hermana le cayó mal. Es que no me salvó, es que no me vio. Pero no es porque aquel no lo vio, sino porque es que él está enfermo. Le echamos la culpa a los demás cuando soy yo quien estoy enfermo. ¿Verdad? Entonces, una de las enfermedades espirituales más grandes que hay es la pereza. La pereza, miren, te hace pedazos. Esa pereza hace pedazos al mejor dirigente que puede existir. ¿Verdad? Esa es una enfermedad terrible. ¿Verdad? Dicen que es la madre de todos los vicios porque impide realizar las virtudes. Nos hablaban de las virtudes hace un rato. Usted con pereza, usted no va a hacer nada. Quedarse viendo partidos de fútbol, quedarse viendo la tele, nada más. Entonces, es una enfermedad tremenda, ¿verdad? Muchas veces nos invitan, hermano, vamos a visitar al enfermo. No, 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 es que me siento cansado. Pereza. Y es fácil de saber qué es pereza y qué es cansancio. ¿Verdad? Solo que hay veces no queremos nosotros verlo. ¿Verdad? No es de vidrio como el otro de las enfermedades es el que es de vidrio. Ese no acepta correcciones. No, yo soy el que soy, el que mando. Ni el padre, ni el obispo, ni el mismo papa me puede decir nada. Porque yo, sí sé. No lo sé, quizás no, ¿verdad? Pero, ¿no les ha pasado que hay veces que está usted en un grupo? Y cuando oye a mi hermano, ¡qué humilía más aburrido a Dios el padre hoy, Dios mío! Mejor si lo hubiera dado. ¿Verdad? Ese, él piensa que él es mejor que el sacerdote. Ah, pero venga el padre y dígale algo. Me voy de la iglesia, padre. A mí usted no me va a estar regañando. Usted no me va a estar diciendo nada. O tal vez no solo el sacerdote o su hermano que lo corría. Vidrio. Y una vez, pedacitos caen así como cristal. ¿Verdad? Miren, ¿se acuerdan de esa mujer que le dijo Jesús que no era bueno darle a los perros la comida de los hijos? ¿Verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer? ¿Cómo? Hasta los perros, ¿verdad? Dice, pero, ella le dijo, pero los perritos también toman las migajas que caen en la mesa. Pero ella no se ofendió por lo que Jesús le dijo. Y Jesús le dijo, feo. Si usted le hace de mente a lo que Jesús le dijo, si hubiera sido de vidrio, se rompe un pedazo. ¿Verdad? Entonces, pero ella, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, hasta los perritos tienen, ¿verdad? Tienen derecho. Imaginen qué rico, ah, que le dijo al Señor así. Ey, esa dirigente. Ella no se quebró. ¿Verdad? Tuvo capacidad de amante a lo que le dijo el Señor. ¿Verdad? Y encima le respondió bien bonito. Señor, hasta los perritos tienen derecho a comer lo que se cae en la mesa. ¿Verdad? Imagínese como cuando el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Miren, una vez, mi esposa no está aquí, ¿verdad? Entonces, ella no se va a ayudar. Pero estaba yo en una preparación, estaba en una preparación de un cursillo. Mire, y le entró una cosa a la mujer, siendo cursillista, pues como estas son las enfermedades de los cursillistas, lo que yo estoy diciendo de los dirigentes cursillistas, le ha entrado a ella una necedad, que mire, usted llega tarde a las reuniones, que mire que otra vez para la reunión, que mire que usted son los cursillos, que mire que esto y que el otro. Pero, hasta que yo hice uso de estas palabras, le dije, apártate de mí, Satanás. ¡Ay, Dios mío, ¿para qué lo hice? Mire, esa mujer temblaba, pero de coraje, ¿verdad? Y se quedó así, pero bien enojada. Al tiempo, digamos, no al tiempo, al rato. No tiene ninguna mentira. ¿Verdad? Imagínese, pero pobrecito Pedro, ¿verdad? Y pobrecito ella también, pero pues. Y hay veces uno tiene que decirle, mire, apártate de mí, Satanás. Porque hay muchos dirigentes que van por ahí en las escuelas, jodiendo nomás. Esos andan buscando, miren, que agarran y todo. Y cuando vienen hermanos, los sacuden y les dicen, mire hermano, usted no puede venir a eso. Él, bueno, no tienen nada, no tienen capacidad de aguante, luego, luego se enojan y le echan la culpa a todos juntos y punto. ¿Verdad? El Señor también, también Él les dijo, no han podido estar en vela conmigo una hora. Le dijo a sus apóstoles, ¿verdad? No han podido estar en vela conmigo. También les dijo, hombres de poca fe. Pero ellos, no se ahuevaban. Ellos no eran de vida. ¿Verdad? Ellos siempre estaban ahí. Así tienen que ser dirigentes, ¿verdad? Están los indisciplinados. Es, los indisciplinados. Ahí me cuento yo hace seis años atrás. Ahorita no. Ahorita gracias a Dios que yo le he pedido a Dios disciplina y mis cosas. Porque, pues, esa es la que le sirvo. Y no puedo andar haciendo lo que yo quiera, ¿verdad? El indisciplinado no respeta a los demás. ¿Verdad? Él habla cuando no le corresponde hablar. Él está en una reunión y está un hermano compartido. Y él, ¡ay! ¡ay! Se atraviesa hablando. Ese no es el momento. Indisciplinado totalmente, ¿verdad? Él llega tarde a las reuniones, como decía Mario. ¿Verdad? Tiene patas arriba en su vida espiritual. Por eso es que es un indisciplinado, ¿verdad? Cuando hay disciplina, usted coloca todo en orden. Su vida espiritual. Usted sabe cuándo tiene que hablar. Cuándo tiene que callarse. Etcétera. ¿Verdad? Están los títeres. Los que el viento los lleva así para allá y para acá, ¿verdad? Esos hablan, son manipulados. ¿Verdad? Ellos no tienen criterio propio. Y nosotros, pues, somos dirigentes con criterios. ¿Verdad? El que es títeres, mire, ese... Si el testigo de Jehová llega y le dice, mire, ¿verdad? Que Cristo fue este y este. Ah, sí, sí está bien. Él no defiende su fe. Él va con lo que diga todo el mundo. No se jode en nada. Lo hacen así para atrás y para adelante, como sea. Él no tiene criterios. Los que no tienen convicción de su fe. ¿Verdad? Ellos dan lo mismo ser protestantes. Lo importante es estar en algo, ¿viste? Allá se van a meter con ellos. Hablar mal de la vida. Y no estoy hablando mal de los hermanos que profesan, ¿verdad? El protestantismo. Sino que estoy hablando es de las... De las cosas de los dirigentes. Que no entramos en la onda, ¿verdad? De vivir nuestra fe. Eso. Les da lo mismo estar allá que estar acá. Les lavan los cerebros rápido, ¿verdad? Y mire, hablando de cerebros, están los de open mind, dice. Están los de mente abierta. Eso, mire. Eso se creen modernos. Se creen modernos. Son cristianos modernos. Empiezan, mire, nos vamos a echar una cervecita. Total, una no cae mal. Una. Y cuando se dan cuenta, están hasta las chanclas, como dice que había mi tierra. Están bien borrachos. Pero como son open mind, son mente abierta, no podemos hacer tan américa. ¿Cuál es el problema? Igual. Cristo nos enoja ni nada. Miren, es buena gente. Ahí sí es buena gente, Cristo. ¿Verdad? Ahí sí vemos un Cristo bueno, claro. Como nos lo estamos echando. ¿Verdad? Y no queremos nada. ¿Verdad? O sea, quiere decir que si una cerveza no es malo, entonces ver porno tampoco es malo. Pero eso solo los de open mind lo hacen, ¿verdad? O sea, los de mente abierta. ¿Verdad? Ver porno tal vez una media hora menos de lo que miraban antes. Tampoco es malo. O sea, total todo el mundo lo ve. Pues no es así. ¿Ustedes creen que la gente ve pornografía o no? No. ¿No? Ay Dios mío. Eso es una cosa que está acabando con las familias. ¿Verdad? Y pues, pero el dirigente que tiene la mente abierta también, él se pone a ver eso. Porque no es malo. ¿Verdad? O sea, una infidelidad pequeñita tampoco es mala. Ay, que fue un besito lo que le di, dice. Ay Dios. Le di un besito, nada más. Imagínese qué pasó. Y no es malo. Pero todo esto que tiene la mente abierta. Están aquí en Estados Unidos. ¿Verdad? Y así las cosas aquí son mal, ¿sabes? ¿Verdad? Como somos de open mind, todo se vale. Somos de mente abierta, todo se vale. ¿Verdad? O a mi esposo. O si ando viendo porno. O si ando haciendo fronteras ahí, ¿verdad? Están gritándole ahí en el tráfico. Que a veces se nos atraviesan y ya le saca uno el dedo. Voy a decir cuando no es así que la madre, ¿no? Y no puedo hacer eso. Yo no puedo entrar en esa parte solo porque soy de mente abierta. No, porque ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿cómo estoy dejando a la iglesia? ¿Verdad? O sea, acuérdense que estamos hablando de las cosas de, pero yo sé que aquí no hay, gracias a Dios. Están los soplones, ¿verdad? Los que no saben guardar el sigilo. Nos hablaron del sigilo en la reunión de grupo. Y eso es súper importante porque por ese sigilo se han desbaratado miles, de miles de reuniones de grupo para hablar del mundo. ¿Verdad? Porque si usted no puede, usted ya se echó la reunión de grupo cuando usted saca algo. Y nosotros les decimos soplones, ¿verdad? Como decía el compa Mario, acordémonos que todo lo que se dice aquí, aquí se queda. Así funciona la reunión de grupo. ¿Verdad? Los astronautas son aquellos que están ahí sentados, pero están pensando en el partido. O sea, sí que estén atentos, ¿verdad? Están pensando en Barcelona, están pensando en el negocio, están pensando en el coronavirus. Esos son los astronautas. O sea, están ahí sentados, pero no están con lo que están, no están poniendo atención. O sea, la mente está por allá, en la luna. O sea, los flojos, ellos pagan solo rascándose la panza en el sillón asesino, como decía, que le tocan un botón y se acuestan. Ahí se quedan porque ellos, no hombre, yo, ¿para qué voy a ir hoy a servir? ¿Qué sirvan a aquellos otros? Hoy está frío, yo mejor me quedo aquí, me tomo mi cafecito al suave, y que sirva el que está allá a la par del Padre. Ese que se dé ahí duro, ¿entiendes? Flojos, perezosos. ¿Y qué era lo que decía la parábola de los perezosos? Así le digo, ¿verdad? Ciervo perezoso. Entonces, el de siete oficios, catorce necesidades, cuidado, se meten en un montón de compromisos y después no hacen ninguno bien, ¿verdad? Porque a veces eso nos quiere ganar también. Queremos servir aquí, servir allá, que no, que yo voy para acá, que hago esto, que Padre, yo, Padre, mire, yo puedo. Y de último, nada hicimos bien. O sea, no podemos entrar en esa hora tampoco. Y mire, este también, ¿verdad?, es de los orgullosos. El santo cura de Ars, según él dice, ¿verdad?, el orgulloso es aquel que dice, yo no soy así como los demás, ¿verdad? Esto le puede pasar desde el menos instruido hasta el más instruido, ¿verdad? El orgulloso dice, mire, le hace así, al que tiene a la par, ahí me hablan, me dice. Eso no es para mí. Así es. El orgullo. El orgullo no me deja ver que es a mí que me están hablando. No, eso es a usted. Así hago yo, ¿verdad? ¿Cómo para ahí le hablan? ¿Sí? ¿Me entiendes? Porque yo estoy trabajando con orgullo. Yo no puedo decirle que no, que yo no soy orgulloso. Ey, soy el ser más orgulloso que puede haber en el mundo. Estoy trabajando con eso. Entonces, cuando siento ya que no aguanto, le echo ahí el problema, Mario, le digo, compa, ese pastel, la gana, ¿me entiendes? Entonces, esos son los orgullosos, ¿verdad? Y hay algunos que lo tienen bien camuflado, el orgullo, ¿verdad? El Señor me quiere tanto, dice. ¿Verdad? Él me quiere. Él no me está diciendo a mí estas cosas, ¿no? Bien guardado tiene el orgullo. Otros dicen, yo no soy bueno para nada, no tengo talento, pero lo dicen para que le digan, miren qué manera, cómo trabaja usted. ¡Wow! ¡Qué talentos tiene! O sea, para que lo levanten. Eso se llama orgullo camuflado. ¿Verdad? Les gusta que lo salse. Le digan a ustedes, miren qué rollazo se tiró usted en la escuela de dirigentes, hermano. Ey, no podemos entrar en esa parte, ¿verdad? Otros, pues, son orgullosos declarados. Estos no pueden aprender algo nuevo de los demás. Mucho menos de alguien que acaba de vivir un cursillo, ¿verdad? Y he escuchado por ahí, ¿verdad? De que hay reuniones de grupos pequeñitas que no acercan a nadie más. Esos están, si hay tres, tres, y ahí se quedó esa onda. Son orgullosos. Orgullosos. No quieren, no quieren ayudar al hermano. No quieren ayudar a la hermana a caminar también. ¿Verdad? O sea, no hombre. Ellos no, ellos dicen, ¿qué va a aportar este que apenas vivió el cursillo? Este no va a traer. Y tal vez el que viene más encendido va a levantarlo a ellos ahí. Pero como son orgullosos. Mire, ya se me acabó el tiempo. Me espanto. Levanta medio rollo. Ellos son orgullosos, declarados totalmente, ¿verdad? Ellos no me van a enseñar nada. Ahí entran también lo que les decía yo, ¿verdad? Que dicen que ellos dan mejor familia que el sacerdote. Miren, y hasta de un bebé podemos nosotros aprender, ¿verdad? Por ejemplo, yo he aprendido muchas cosas de mis hijos. Yo tengo un hijo que tiene cuatro años, el otro tiene doce y el otro tiene quince. Y el de quince, mire, me ha pegado, me ha despegado a mí. Porque ese niño es de rosario diario. De rosario diario. Y hay veces, pues yo llego cansado, ¿verdad? Ahí, como con pereza. No hay que darse paja. Llego con pereza de ser rosario. Y él está ahí cuando me dice, ¿qué, papi? Ya suele hacer rosario. Y muchas veces yo le digo, pues eso. Y ya él empieza a hacer rosario, pero yo lo sigo. O sea, que de él yo estoy aprendiendo el amor que le tiene a él a nuestra madre María Santísima. ¿Verdad? Y de ahí yo aprendo. O sea, que yo no puedo decirle que porque él no ha vivido un cursillo, o porque él tiene quince años nada más, no me va a enseñar nada. Si me está dando lecciones de vida cristiana a mí. ¿Verdad? Porque eso nos puede pasar. O sea, el orgullo no me deja ver más allá de mi nariz. Entonces, no, que este que me va a estar enseñando nada. Confíjense. ¿Verdad? Hay de aquel que cree que no puede aprender nada de los demás. Porque, o sea, el orgullo lo tiene ciego, ¿verdad? Los de mechacorta, ¿verdad? Esos son los que tienen una mechita así chiquita y con cualquier cosa, ¡pum! Explotan. ¿Verdad? Esos, este... Aquellos que por fuera se ven bien mansitos, pero... Por dentro son una dinamita completa, ¿verdad? Esos, los candiles. ¿Ustedes saben cuáles son esos? El candil, ¿verdad? El candil de la calle. Lo dijo usted, ¿no? Lo dije yo, ¿verdad? Esos son los que, miren, ¿por qué? Porque yo quiero andar alumbrando afuera, pero en mi casa la tengo vuelta al revés. En la vida cristiana, mis hijos hacen lo que quieren, mi esposa hace lo que quiere, yo vivo como me da la gana. Ah, pero me ven en la iglesia. Y sí, ¿verdad? Se hago un candil. Pues bien. Este... Lo vamos a dejar ahí por ahora. ¿Verdad? Ya habrá otra oportunidad de seguir hablando de estas cosas que nos alejan muchas veces de la gracia. Porque eso es lo que hacen todas estas desviaciones. Alejarnos de la gracia de Dios. ¿Verdad? Y después, pues, no hallamos qué hacer. Porque, pues, tenemos todo este montón de enfermedades, estas desviaciones. Y no podemos ir con... No nos da pena ir a decir al Padre, Padre, miren, pequé de esto, pequé de esto. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, somos soberanos. ¿Verdad? Entonces, toda esta parte así. Pues bien, hermanos cursillistas. El Señor un día los llamó por nombre y apellido, David Cursillo. ¿Verdad? Él hoy quiere que nos preparemos con toda la armadura bien puesta. Más que todo en este tiempo. Cada uno sabe cómo está. Cómo está viviendo su vida cristiana. ¿Verdad? Como dice el Padre allá del director espectacular de nosotros. ¿Verdad? Agarre este rollo como un regalito, como un dulce que Dios le ha dado. Mastiquenlo bien, sáquenle el jugo. Y pues cuando ya no le sepa nada, pues hay que tirarlo. Quedarse con lo que le sirve. Hay cosas que en los rollos es como una piñata, ¿verdad? Donde pega y usted agarra el dulce que le gusta. Entonces, así es esto. Tomémoslo, agarrémoslo, mastiquémoslo, ¿verdad? Ya cuando no tengas amor, pues hay que tirarlo. Pero poner en práctica lo que agarraste. ¿Verdad? Porque el Señor cada día nos pide más y más. Él te ha dado talentos. Él me ha dado talentos. ¿Y qué va a hacer de mí si los entierro? No puedo ser como ese siervo inútil. Yo tengo que ponerlos en práctica. Tengo que ponerlos al servicio de Dios. ¿Verdad? Él nos pide más. ¿Y por qué? Por el bien de nuestra familia, el bien de nuestra alma. Sinceramente, Dios es Dios. ¿Qué le puedo dar a Dios? Pero Él a mí me da talentos para que sirva en su rebaño. ¿Para qué? Para que yo me salve. Para que yo sea un buen cristiano. Para que mi familia sea una familia cristiana, ¿verdad? Entonces, Él hoy nos necesita en su ejército. Para que seamos su boca, que seamos sus brazos. ¿Verdad? Para que seamos sus pies. Para que muchos puedan conocer a Cristo. Así como tú y yo conocimos a Cristo en un cursillo cristiandal. De colores. De colores. Se ponen de pie. De colores. De colores. De colores. De colores. De colores.